Buenas tardes, mi nombre es Alicia Montalbán, soy la chef del Francescas. En nombre de todo el restaurante me gustaría pedirle... Felicitaciones, la ensalada estuvo deliciosa. Ah. Y el aliño, espectacular. Qué rico cocinan acá. Que no pasa nada. No te rayes, tía. Tranquila, tía. No pasa nada. ¿Qué te ha dicho? Que es la mejor ensalada que probó en su vida. ¿Lo dices en serio? Sí, hasta me pidió que le vendiera un frasco con el aliño. Ya ves, no había nada que preocuparse. Te doy una disculpa, Slaya. Debí confiar en tu juicio. Solo que acá hay un protocolo y luego soy yo la que tiene que rendirle cuentas a mi papá. Ale, no me pidas perdón, tía. Si es que tú eres la encargada chef y yo no lo he respetado. Nada de la carta y perdóname. Pero bueno, ¿ha salido todo bien por suerte? No, no, no. No es suerte. Se nota que sabes de cocina. Más bien, tienes que enseñarnos tu secreto. Sí. Claro que sí. Es súper fácil. Buenas. Buenas tardes, chef. Buenas tardes, chef. ¿Y cómo le va a Laia? Los comensales están encantados. ¿Ah, sí? Sí, entonces hice bien en pedirle a mi hija que seas la asistente. ¿Qué estás preparando? Es ajiaco. Ajiaco, mi hija. Tu hija me enseñó. Uf, me encanta, me encanta el ajiaco. ¿Puedo probar? Sí. Ya, tranquilo, tranquilo. Ay, me encanta, qué rico está esto. Por Dios, me muero. Ay, Laia. Laia, desde ahora tú te vas a encargar de este plato. ¿Qué? Pero, papá, este es mi plato. Lo siento, hija, pero tu plato ha sido superado ampliamente. Esto no es un plato. Esto es un manjar de los dioses. Voy a comer mal. ¡Oh! Hijita, no te sientas mal. Así es el mundo culinario. Tranquila. Muchas gracias, chef. Muchas gracias, Alesi. Por enseñarme la receta. Aunque la tía está más rica, ¿eh? Sí, yo también creo a lo mío. Sí, pero yo soy el que decide. Vamos a ver cómo te va con los otros platos. Permiso. Bombillo, corta bien. Estoy mirando. Tú, casa. Y gracias a mí, el Jimmy's va a ser parte del Grupo 6. Wow. Sus consejos son los mejores, maestro. Bueno, sí. ¿Qué te puedo decir? Ahora tú, suertudo, vas a escuchar mis consejos, pero en el delicioso, sutil, delicado arte de seducir a las huéminas. Toma nota. Espere. ¿Ya está? Ilumíneme, por favor. Las reglas básicas para seducir a una mujer, a una huéminas, son tres. La primera, la segunda y la tercera. Vamos por la primera. La primera es mostrar seguridad. Mírame. Tienes que pararte erguido. Huirme. Nada de estar doblado, así, todo shepleco. No, nada. Tiene que ser así. Tu mirada tiene que ser juija, penetrante, como la del otorongo, ya vuelta. Y tu voz, tu voz tiene que resonar fuerte, fuertísimo. Nada de estar tartamudeando, algo así, ¿ves? Como el otorongo fuerte. Muy bien. En segundo lugar, saber bailar. Eso, ¿cómo funcionan con las mujeres, ya vuelta, ya? Mira y aprende. Pasito para acá, pasito para allá, hombrito para aquí, hombrito para allá. Se mueven las muñecas y se mueve el cuechito. Qué rico, ¿ves? Con sentimiento, tiene que ser, a ver, va. Eso, se mueven los cuechitos. Con eso no te imaginas. Uy, cómo funciona el baile, sí. Y finalmente, y lo más importante, como yo le conquisté a mi Zulimar, es ser valiente. Muy valiente. Tienes que demostrarle a la mujer que le vas a poder proteger y salvar. Cueste lo que cueste, pase lo que pase. ¿Cómo conquisté a Zulimar? No, no, eso no es necesario que apuntes, pues, no, no. Perdón, perdón. Bueno, entonces, este, eso es todo por hoy, Javis. Gracias, maestro. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahora vas a tener que ir y poner en práctica lo aprendido. ¿Ahora? Hola. ¿Por qué me mires así? Yo siempre he mirado así. No. ¿Y por qué hablas así? Yo siempre hablo así. Javier, ¿qué es lo que quieres? Vine a devolverte los $3.50 que te debía. Toma, ¿no? Gracias, pero no te hubieras molestado de venir hasta aquí y gastar pasaje. Me lo hubieras dado en el instituto. No, es que yo soy un hombre. Perdón, quería que sepas que soy un hombre que paga sus deudas. Mmm, qué bueno. ¿Y sabes qué más soy? Un buen bailarín. Javier, Javier, ya te vi en el restaurante del señor Diego y la verdad que yo creo que... No, pero he mejorado mis habilidades, mira. Javier, estás muchísimo más raro de lo normal, ¿sí? Yo tengo que seguir trabajando. Chao, chao. Pero espera todavía. Chao, Javier. Nos vemos después. Todavía no te he demostrado mi valentía. ¡Pésimo le hiciste! Si quieres conquistar a la Yulis, vamos a tener que ir por partes, porque toda mi sabiduría no le vas a poder aplicar de un solo tirón. Es peligroso. ¿Sabes cómo estuviste con la Yulis? Te voy a decir. Tu mirada no fue de Torongo, fue de Maquisapa. ¿Qué cosa? Cálmate ya. Y tu voz no transmitía nada de seguridad. ¿Sabes cómo le hablaste? Hola. Hola, hola, Yulis. ¿Cómo está? ¿Qué cosa ya? Deja de bailar. Y además el baile le hiciste mal también. Tenías que bailar así, 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 Yulis. Así que tú eres el que está haciendo que Javier se comporte más raro de lo normal. Javier, ya te dije que solamente te veo como un amigo. Eso es lo que yo le estaba diciendo. Javier, solo te ve como un amigo. ¿No puedes entender eso? Miren ya, basta de consejos y tú basta de escucharlo, ¿sí? Sí, Yulis. Hazlo, la Yulis. Bueno, Javier, ya fue, pues ya. Tienes que aceptar tus limitaciones. La Yulis no te quiere. Pero tú me dijiste que para ti no había chicas imposibles, que eras el gurú. Eso es cierto, sí, yo soy el gurú. Pero, ¿qué se va a hacer? Pues yo, es mi naturaleza ser galán. En cambio tu naturaleza, no te voy a decir que es tu naturaleza, no vayas a enjuagar. Pero, así es, pues, Javier, ya tú tranquilo nomás, Javier. Mira, yo, yo, yo soy así. Mi naturaleza es de galán. Cálmate, cálmate, no tiembres, ya sé que estás nervioso. Pero mira, yo allá en la selva hago así, chasqueo los dedos y las mujeres aparecen de todos lados. Me tocan, me acarician, me están esperando. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien detrás de mi de ahí? Amigo o buen amigo. Yo creo que mejor me voy. No, 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 no me dejes solo. Mira, Javier, aquí tienes una guambrilla, ¿oíste? Sí, no, aquí la tienes. No, no vayas a malograr tu ropa, no, no maltejes. Espera, no, no, has escuchado la mitad nomás, no sabes de lo que estamos hablando. ¡Suscríbete al canal!